Rusia le dará a Bangladesh un préstamo de 1.500 millones de dólares destinados a la compra de armas y a la construcción de la primera planta nuclear en ese país. Esto lo dio a conocer tras una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Sina. Además de proporcionar dinero y tecnología, Rusia se encargará de la formación del personal técnico de la nación asiática en materia nuclear. Las primeras obras comenzarán en 2014, la futura central nuclear de Rupur tendrá una potencia de 20.000 megavatios. La Corporación Estatal de Energía Atómica va a construir una planta de energía nuclear en Bangladesh, la primera de ese país. No solo vamos a proporcionar la más moderna tecnología, sino que también vamos a dar ayuda financiera en una primera etapa de construcción de la planta de energía, con un crédito de 500 millones de dólares.